La Diputación Provincial de Guadalajara cuenta desde hoy de un nuevo espacio donde tendrá su maquinaria, un nuevo centro de conservación y mantenimiento ubicado en Alovera. Una zona centralizada donde la Diputación Provincial tenga toda su maquinaria, se concentren los centros comarcales en esta finca de Alovera, se concentren también toda la maquinaria de infraestructuras, podemos hablar de los quitanieves, de los caminos de desatascos, de las cubas, de toda la maquinaria que tiene la Diputación Provincial. Esta finca, que estaba hasta ahora abandonada, se ha puesto en valor, con una obra de remodelación y construcción de naves, tanto para el personal como para los vehículos. Reparaciones, estancias e incluso jardinería y albañilería ya tienen aquí su sede. Es una obra que ha supuesto una inversión de cerca de dos millones y medio de euros, en el que se han hecho muchas actuaciones, actuaciones para todos los viales y todo lo que suponen los suministros de aguas fecales, abastecimiento de agua y luego modernizar lo que eran todas las naves y todo lo que eran las instalaciones para que al final los trabajadores que prestan servicio a los pueblos lo hagan con mucha comodidad y con todos los recursos que necesitan. Se gana en operatividad, pero no significa la desatención de otros centros. Eso no quiere decir que dejemos los otros centros comarcales y maquinaria, cada centro comarcal que se ubica en las diferentes comarcas tiene su propia maquinaria. Aquí se concentra lo que es la maquinaria más pesada o la maquinaria en este caso que no se usa durante todo el año, podemos hablar de los quitanieves. Aquí también hay un taller que forma parte en este caso de estas instalaciones para poner a punto toda esa maquinaria y cuando se necesite pues que esté preparada y lista para salir a realizar las funciones que tiene. Las obras se han prolongado un poco en el tiempo, nos decía el presidente, debido a que se han ido redactando por fases los proyectos por los propios técnicos de la Diputación. Casi 90.000 metros cuadrados que han costado 2,5 millones de euros que ahora lucen como ven. 60 personas están destinadas a este centro con oficinas, zonas de descanso y vestuarios y también zona de comedor y que tendrán en las energías renovables su eficiencia energética con placas solares para autoabastecerse. Vega durante este acto de inauguración agradecía a todos sus trabajadores los esfuerzos que han realizado en esta legislatura. Los cuatro años más difíciles de muchas, ha dicho entre ello por el COVID y Filomena. Y se despedía asegurando que todos ellos le habían enseñado más que ningún máster ni ninguna clase que haya recibido en su vida.